Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Qbot Quest. Al principio entramos en los ajustes, luego tenemos que pasar a la pestaña llamada pantalla. Entramos en la sección fondo de pantalla y ahora podemos seleccionar uno de los fondos de pantalla preinstalados en el dispositivo, pero también podemos seleccionar una de las fotos sacadas con este dispositivo. Pues parece que no tenemos ninguna, pues vamos a seleccionar una de las preinstaladas. Puede ser por ejemplo esa. Tenemos que confirmar a través de establecer fondo y ahora podemos seleccionar si será solamente como pantalla de inicio, de bloqueo o en ambos. Yo voy a seleccionar la opción de ambos. Podemos salir de aquí y podemos ver que hemos cambiado el fondo de pantalla de manera muy sencilla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.